Muy buenos días, Ecuador. Un abrazo inmenso. Estamos ya comenzando nuestro programa Noticias de la Mañana. Hoy, miércoles, hoy, Día de la Enfermera, tenemos una nota al respecto, pero también muchos temas, como todos los días, para compartir con ustedes. ¿Cómo están, mis queridos compañeros? Mi amor, ahí te voy. Agárrate, que voy sin yóquil. Agárrate. ¡No! Un besote para ti, mi querida Rosulita. Mi querido Isaac, un abrazo fuerte para ti también. Y a todos nuestros amables televidentes, hoy estamos listos para llevarles lo mejor. Tenemos unas medias, así las que se están usando ya más allá. ¡Fallos! Tenemos que tener todo fallos. Pero también tenemos la operación de la vesícula, la vesícula vaga y demás. Todo esto y mucho más vamos a hablar. Sí o no, Isaacsito. Así es, José Luis Rubianero. Muy buenos días. Un fuerte abrazo para ti, Rosulita. Besos y para ustedes, amigos televidentes, como siempre, un honor, un gusto, un privilegio. Y poderlos acompañar hoy día. Aparte de esas tendencias de medias y cómo saberlas utilizar y cómo combinar. Dagna Chornillo nos trae una receta espectacular. Espectacular. Unas choletitas y apanadas. ¡Qué rico! Pero bueno, eso tenemos en el programa del día de hoy. Pero por lo pronto, José Luis, contigo. Muy bien, muchísimas gracias. Y déjenme decirle a todos ustedes que Noticias de la Mañana llega gracias a Esencial. El tratamiento hepático número uno de ventas en el mundo. Y también gracias a Artefacta. Artefacta facilita tu vida. Isaacsín. Sí, también agradecemos a Pan Blanco Moderno. De verdad, un pan bien bueno. Y gracias a Claro, que cuando es Claro, tú y tu mamá pueden más. Y así, mira, ¿eh? Perfecto. Nosotros nos estamos alistando para iniciar. Y como un asesor. Como asesorito. Para iniciar este programa, pero primero les vamos a mostrar los tres, dos, uno. Let's to live. Alcaldesa rinde su versión a la Fiscalía. Cynthia Viteri comparece a través de videoconferencia por investigación de presunto peculado en contratos municipales. Tenemos un informe. La vesícula y sus complicaciones. Un especialista detalla cuándo es necesario recurrir a una cirugía, el periodo de recuperación y cómo prevenir alguna anomalía. Tendencia en calcetines. Los calcetines cada día ganan más importancia en el look masculino. Te mostramos opciones para tu armario. Gastronomía japonesa. Dagner Chonillo nos prepara unas chuletas al estilo asiático que están para chuparse los dedos. Programa cargadísimo de muchos colores, pero sobre todo de mucha información. Qué elegantes, qué guapos mis compañeros, ¿ah? En color claro y oscuro, en champán y en negro. Y combinado, ¿no? No sabía que existía en color champán. Bueno, mira, este es el color champán. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con información porque tras tres fines de semana de toque de queda en la ciudad de Guayaquil, el número de fallecidos por COVID-19 ha disminuido de 28 a 23 muertes diarias, según los datos que proporcionó el COE cantonal, mientras que las áreas de hospitalización se encuentran en un 60% ocupadas. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos siguen llenas. Tenemos los detalles. De 28 muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil, la cifra bajó a 23, según el último informe epidemiológico número 29 de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Pero de ninguna manera estos valores nos permiten que bajemos los brazos y seamos indisciplinados, sino más bien tratar de controlar la situación. A decir de los expertos no significa que el virus ha desaparecido en su totalidad, ya que el número de contagios sigue dándose. Por ejemplo, en Guayaquil están circulando tres cepas, la de Nueva York, que es más prevalente, en un 60%, la inglesa en un 20%, y la de Brasil, que apenas ha detectado un caso. Si se ha descubierto un caso significa que hay muchas otras personas que seguramente la tienen, porque las tres son muy transmisibles. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se están enfermando, pero más allá de eso, que se están complicando y están llegando a los hospitales. En torno a la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, se mantienen un 100% ocupadas, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Bernaza y clínicas privadas. En cambio, la ocupación de camas de hospitalización en el IES y en el MSP están en un 60%. En las clínicas privadas se registra el 70%, mientras que en el hospital Luis Bernaza bajó al 80% en su ocupación. Dallec el Cueca Antonal estima conversar con las nuevas autoridades que serán posesionadas el próximo 24 de mayo, a fin de tomar nuevas medidas que ayuden a frenar más contagios del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Eventualmente tomaríamos las que hemos tenido previamente, que sería el control de tránsito y el control de aforo. Que no se extienda el estado de excepción, tenemos que preparar seguramente un escenario en el cual el control de la pandemia debe hacerse con medidas ordinarias. En tanto, en los cuatro puntos de vacunación que están bajo la responsabilidad del municipio de Guayaquil, se inoculó a 45.328 personas, existiendo así un 38% de ausentismo, informó Carlos Julio Gurumendi. Bueno, ahí estamos con el tercer encierro en los fines de semana, que bueno, yo no sé cómo es el parámetro para medir, pero yo aplicando la lógica, simplemente la lógica, el sentido común, de 28 a 23. De 32, de 23, de 28 a 23. Solo hay reducción de 5 muertos nada más. Ha bajado, pero no es significativo. Que ha bajado, sí, o sea, así haya sido de 28 a 27 baja, pero sí, correcto, no es contundente, no es significativo que haya bajado, haya mermado una tasa importante, o la reducción de fallecidos acá en la ciudad de Guayaquil. Por eso no podemos bajar los brazos. Yo he visto que, por ejemplo, ahora la gente los lunes los espera, pero con una cosa impresionante. Con ansia, bueno, de una manera impresionante. Y yo creo que nosotros no podemos bajar los brazos, hemos escuchado también a los doctores, no podemos estar extendidos, no podemos estar nosotros haciendo que no pasa absolutamente nada. Tenemos que seguir con los cuidados, no queda de otra manera. Y a mí me parece, yo creería, por eso no sé los parámetros, yo creo que ya las autoridades sabrán manejar el tema, pero yo hubiese pensado que, por lo menos si son tres semanas, a 18 o 17 muertos, ¿no? Exactamente. Creo yo. Indudablemente las personas siguen incumpliendo, siguen relajadas, tiraron ya la toalla. Es verdad que han bajado las muertes. Los números, los números son, bueno, no son significativos, pero vamos por buen camino hacia, por el tema del confinamiento, se ha reducido el hecho de que las personas salgan a fiestas, continúen reuniéndose. Es verdad, vamos bajando, vamos por buen camino, pero esto no significa que ya estamos nuevamente en una etapa en la que, ok, podemos salir de una manera tranquila, porque es verdad, salíamos más tranquilos en comparación a tiempos anteriores en las que las personas salían con su sobra, salían con miedo, salían con triple mascarilla. Todavía tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque esto todavía no termina. Los números van bajando, sí. ¿Están dando resultados positivos? Sí. Pero eso no significa que nosotros bajemos la guardia. Eso quiere decir que la estrategia está funcionando, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Las autoridades toman medidas, toman decisiones, pero los ciudadanos tenemos que acogerlas de la forma más responsable y es lo que decimos cada día. Efectivamente, han bajado la cantidad de muertes, ha bajado el índice de contagios y también han bajado la ocupación de las camas, pero no es suficiente todavía. Así que a seguirnos cuidando, que es la sugerencia o la recomendación que nosotros hacemos todos los días aquí en nuestro programa. Mientras no haya inmunización de rebaño, no podemos estar... Hay mucha gente que se está yendo para los Estados Unidos a vacunarse. Hay cartas para ir a vacunarse. Ha subido la tarifa también, creo que está en 800, un pasaje de 700 cuando estaba en 250, 300 dólares. Hay que irse a otro país para poderse vacunar. Y ya en algunos estados ha manifestado, valga la redundancia, en los Estados Unidos que en los aeropuertos tú ya podrías aplicarte la vacunación. Pero bueno, y aquí ojalá... Esperemos ahora con el presidente electo que ha ofrecido también aumentar la cantidad de personas vacunadas en un menor tiempo posible. Esperemos que esto se cumpla y ya se posesiona en los próximos días. Esperemos que así sea. Me quiero decir esto, seguimos con más. Bueno, vamos acá con la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, que rendió su versión ante la fiscalía dentro de la indagación sobre la ejecución del proyecto Letras Vivas y los contratos, los contratos para la limpieza y aseo de las zonas regeneradas. La diligencia se llevó a cabo vía telemática. Tras la solicitud de diferimiento, la diligencia se llevó a cabo a las 10 y 30 de la mañana vía telemática. Con toda mi apertura... La alcaldesa Cintia Viteri debía contestar las preguntas de la ministra fiscal del Guayas en torno al proyecto Letras Vivas y la suscripción de los contratos para la limpieza en zonas regeneradas. La misma burgomaestre solicitó a Fiscalía y Contraloría que inicien las investigaciones y auditorías. Con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. En el primer caso, la obra que contempló la elaboración de 50 murales con frases de poetas y escritores se ejecutó por 389.350 dólares con Elías S., quien junto a su abogado también pidieron nueva fecha y hora. Para lo que es la contratación por metro cuadrado de cada obra, es decir, no se puede considerar la pintada de una pared con la pintada de un mural artístico. Para el aseo de espacios administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI, se suscribieron 12 contratos con 8 empresas por 19.7 millones de dólares. El Ministerio Público indaga a un presunto peculado, aunque según el asesor jurídico, quien a las 14 horas dio su versión bajo la misma modalidad. Los contratos pasaron por todos los procesos dispuestos en la ley, hasta los bajos de la Fiscalía de la Merced acudieron integrantes de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. La opinión pública hace que la ciudadanía ya tenga, como se dice, una sanción social. Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es violencia que se genera antes de un fallo. No solamente estamos aquí por Cintia, estamos por todas las mujeres que son vulneradas por cualquier cosa políticamente. Desde la semana pasada, la alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse públicamente, informó Jorge Escobar. Buenas noches. Bueno, pues ahí está entonces, que ya rindió la versión, la burgomaestra acá, vía telemática y ya estarán las investigaciones, el análisis y el debido proceso que debe hacerse realizarse, pues obviamente lo que nosotros querimos y siempre pedimos es transparencia. De ahí, que se hagan todas las diligencias que se deban hacer. Claro, indudablemente. Y recordemos que la semana pasada, pues ella tenía ya una cita, el día martes de la semana pasada, la cual no asistió. Saltaron diferentes cuestionamientos, interrogantes del por qué no asistió. Lo importante es que ella ya está rindiendo su versión para que esta situación se esclarezca, que es lo que toda la ciudadanía guayaquileña está exigiendo y es nuestro derecho. Estamos en el pleno derecho de poder exigir, porque como ciudadanos tenemos que recibir las partes de lo que hacen las gestiones públicas, nuestras autoridades y nosotros, pues, y nos tienen que rendir cuenta, ¿no? Y eso es normal. Muy bien. 9.43, mi querido Orzulito, ¿usted tiene más? Por favor. Efectivamente. Cambiamos un poquito el tema y en el siguiente informe nosotros conoceremos el punto de vista de quienes se muestran a favor de la despenalización del aborto, además de estudiar la parte legal que debe regir a esta resolución. Un jurista señala que todavía existen ciertos vacíos en la ley que se deben tomar en cuenta. Veamos el detalle. Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, señala que todo es parte de una lucha histórica para los movimientos de mujeres y de la niñez. Es para nosotras una sentencia que abre la puerta para cerrar la injusticia social. Asegura que sus pedidos a la Corte Constitucional estuvieron direccionados hacia el inciso segundo del artículo 150 del COIP, con el cual establecía el aborto no punible en casos de embarazos como consecuencia de una violación, pero señalaba que específicamente en el caso de tratarse de una fémina con discapacidad mental. Y establece que no hay una diferencia entre el grado de afectación de una mujer con discapacidad mental y una mujer que no lo tenga. De su parte, el jurista Carlos Luis Sánchez detalla que esta disposición deja ciertos vacíos que se deben analizar en los próximos dos meses. Ya hay vacíos en la ley y lo que ha propuesto la Corte Constitucional corresponde a una realidad utópica que no vivimos nosotros ni nadie. Manifiesta que es necesario comprobar que realmente existió una violación sexual y que en ese marco se presentan dos circunstancias que serán difíciles. La primera es la temporalidad y la segunda la presunción de inocencia. Si el supuesto violador enfrenta una denuncia y una acusación de violación, el proceso penal por definición o por experiencia personal jamás va a durar hasta llegar a una sentencia menos de los nueve meses que dura la gestación. La directora del CEPAN manifiesta que mientras pasen esos dos meses, no se necesita de una denuncia para comprobar que existe un embarazo por violación. Ninguna mujer o niña o adolescente que esté en una circunstancia como tal puede ser negada de proveerle esa atención. Pero sí reconoce que podrían darse casos en los cuales una mujer finja ser víctima de una agresión sexual para acceder a un aborto no punible. Hay un alto porcentaje de denuncias falsas, de violación, debo decirlo, es una estadística impopular, pero existe. Quien mienta, quien falsee información, hay otras figuras legales a las que tendrá que acogerse. Quien da un falso testimonio, quien mienta ante la corte, hay esa figura, digamos, ese hecho no la releva. Informó José Morales. Un tema que continúa siendo polémico. Lo importante es que no queden vacíos o inconsistencias jurídicas que se presten a que exista confusión, a que exista manipulación en ciertos casos aislados. Que la ley se cumpla y que sobre todo favorezca a todas aquellas mujeres menores de edad que han sido violadas y que están con este embarazo que no ha sido consentido. Vamos nosotros a tener más información en relación a este tema en los próximos días. Hay toda una investigación por parte de nuestros compañeros de noticias, pero hasta aquí el momento de la noticia ha terminado. Estamos miércoles, tenemos muchísimo más que compartir con ustedes. Luego, como les decíamos, tenemos una nota porque hoy es el día de la enfermera y tenemos que valorar. Y acá está la doctora Carla Barciona que nos va a hablar precisamente de la vesícula, ¿no? ¿Qué es la vesícula? El funcionamiento, prevención. Y para eso tenemos nosotros una nota introductoria para conversar ya. Y para iniciarnos un poco el tema y venimos acá con el análisis con la otra. Vamos a ver. La vesícula es un órgano pequeño en forma de gota que se encuentra debajo del hígado. Su principal función es almacenar la bilis. La bilis es una sustancia que se produce en el hígado y que ayuda a que el cuerpo digiera las grasas. Pero cuando se extirpa la vesícula, el hígado asume esa función. A esa extirpación de vesícula se le llama colesistectomía. Y es una cirugía que se le puede llevar a cabo de dos maneras. La extirpación de la vesícula biliar ayudará a aliviar el dolor, tratará la infección y en la mayoría de los casos impedirá que se vuelva a formar cálculos biliares. Pero ¿cuándo es momento de llevarse a cabo esta cirugía? ¿Cuáles son los riesgos que se corre? Pues a continuación, esta y más dudas serán despejadas por un especialista. Doctora, un verdadero gusto que esté acompañándonos acá. Bienvenida. Gracias. La pregunta del billón. ¿Qué es la vesícula? ¿Para qué está? ¿Cuál es el funcionamiento que tiene? Bueno, la vesícula biliar, como ya lo dijeron en el video, es un órgano pequeño en forma de una pera que se encuentra debajo del hígado. En efecto, la cara posterior de la vesícula está pegada al hígado y es la principal ayudante del hígado. Se encarga de... O sea, el hígado no puede solo y por eso está ahí la vesícula para darle una mano. Claro. Más o menos, sí. Que la gente se mete alcohol, se mete grasa, se mete un sinnúmero de cosas y eso va a ayudar también, ¿no? A filtrar. Puede ser. Un filtro. A ver, la vesícula es como un reservorio, la que se encarga de almacenar la bilis producida por el hígado. Es como una trampa de grasa, ¿sí? Más o menos, ¿no? Está así. Sí, bueno, en efecto, lo que hace es degradar las grasas, ¿sí? Cuando el estómago y el intestino se digieren los alimentos, la vesícula se contrae para eliminar la bilis a través de un conducto que se llama el conducto biliar que comunica el hígado y la vesícula con el intestino. Sí. De acuerdo, perfecto. Mi querida doctora, dígame una cosa, ¿cuándo yo sé que tengo problemas con la vesícula? Porque dice, la gente, ay, dice, se me duele, creo que tengo problemas con la vesícula. No precisamente puede ser eso, pero ¿cómo yo identifico? ¿Cuáles son los síntomas para tener una complicación vesicular? Bueno, a ver, hay muchas enfermedades que afectan a la vesícula. Entonces, yo puedo tener una vesícula con cálculos, lo que se denomina colelitiasis. ¿Y eso cómo? ¿Duele el estómago? ¿Cómo se presenta? A ver, normalmente, cuando hay alguna afección de la vesícula, se produce con dolor abdominal, aunque puede pasar mucho tiempo en el que hayan cálculos en la vesícula sin que necesariamente genere un dolor. Así es. ¿Asintomática? Es asintomática, pero el paciente se queja constantemente de una sensación de plenitud, de gases. Sí, de gases. Entonces, muchas veces dicen, doctora, estoy con gastritis y realmente no tienen nada que ver con esto, sino que tienen cálculos en la vesícula y nunca se han hecho un examen o se encuentran los cálculos como un hallazgo en un examen, como una ecografía. Eso que tienen con gases y todo eso. Distensión, gases. Y de ahí, en ese momento que yo tengo esa complicación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acudir al médico. Bueno, aparte de ir a un cirujano, hay que hacer ciertos estudios complementarios para poder determinar efectivamente qué es lo que tengamos, sea alguna afección de la vesícula. El método diagnóstico más sensible y específico para determinar alguna afección de la vesícula es la ecografía abdominal. De acuerdo. Entonces, con la ecografía nosotros podemos visualizar si hay presencia de cálculos en la vesícula o si es que hay algún cálculo tapando ese conducto del que le hablé. ¿Pero eso se inflama o qué? Las paredes de la vesícula se inflaman. Cuando las paredes se inflaman se llama colesistitis. Puede haber cálculos en la vesícula sin que la vesícula esté inflamada. De acuerdo. Cuando la vesícula se inflama y hay una colesistitis, ahí es cuando se genera normalmente dolor. Oiga, ¿puedo yo vivir sin vesícula? Por supuesto. No, la vesícula no es un órgano imprescindible. Sin embargo, obviamente, como le dije, es el principal ayudante del hígado. O sea, si le saco la vesícula, el hígado va a trabajar solito. El hígado aprende a trabajar, se adapta a trabajar solo. Pero, obviamente, durante los primeros meses del postoperatorio inmediato, es importante controlarse un poco con el tema de la alimentación. Eso le iba a preguntar. ¿Cómo es el tema? Entonces, ¿hay qué hago? Básicamente, es la ingesta de comida copiosa en grasa, que le va a costar un poco más al paciente digerirlo al inicio. Entonces, hay ciertos pacientes que no se cuidan mucho con su alimentación en el postoperatorio inmediato y sufren o cursan con diarreas, con distensión, con gases, sensación de plenitud, como lo mencionaba. Eso le iba a preguntar, doctora. Mira, en el momento, por ejemplo, si hay gente que dice, ay, me hizo daño, me comí un chavo en la fama, me comí, y al otro día, si estoy con diarrea, ¿esto también tiene, la vesícula también puede ser síntoma de diarrea también? Normalmente. ¿Con algo que comas en específico? No, no. Diarreas por vesícula normalmente no es frecuente. Cuando ya no tienes vesícula, sí. Ahora, lo que pasa es que hay muchas enfermedades que presentan síntomas parecidos. Una gastritis por elicobacter pylori, una gastroenteritis, los cálculos en la vesícula, o una pancreatitis, que es una de las principales complicaciones de una vesícula con cálculos o que se ha inflamado en repetidas ocasiones y que no ha sido tratada a tiempo. ¿Cómo es la operación? ¿Es ambulatoria? ¿Puedo ir? ¿Un día y al otro día vengo a presentar las noticias? Bueno, antes solamente existía la cirugía convencional, que era la cirugía abierta. Era una cirugía mucho más invasiva, en la que se veía comprometida la recuperación del paciente. Pero en la actualidad tenemos la cirugía laparoscópica, es un procedimiento mínimamente invasivo, que es el puntal para el tratamiento en la actualidad de cualquier afección que tenga que ver con la patología vesicular. ¿Y entonces entra un día y al otro día ya estoy? Normalmente, la estancia hospitalaria con un paciente que ha sido operada en la vesícula sin complicaciones asociadas es de 24 horas. Ah, mira tú. Buenísimo, doctora, como siempre, un verdadero gusto, un privilegio y aquí están las puertas abiertas cuando ustedes se ven. Gracias, Eduardo. Gracias por haber asistido acá, ya saben, a cuidarse la alimentación y la vesícula, que es importante también como un filtro. Ahora sí nos vamos a nuestro segmento de nutriciones. ¿Cómo uno tiene que estar bien alimentándose bien después de los 40? Pues este tema lo va a tratar Ursulita, por favor, contigo. Bueno, queremos hablar, mi querido Isaac, del estilo de vida en general de las personas que pasan los 40, sobre todo la importancia del colágeno, porque el colágeno lo empezamos a perder mucho antes, ¿ah? Dicen que desde los 30 años se empieza o se deja de producir colágeno y es fundamental. Andréita Aguirre ya nos acompaña aquí en nuestro estudio y queremos que ella nos cuente qué debemos comer o cómo debería ser ese estilo de vida. Bueno, yo creo que es importante que las personas sepan que el colágeno es una proteína fundamental, una molécula fundamental para nuestro organismo, porque está en todos los tejidos, tendones, los cartílagos, los huesos, los músculos, las uñas, bueno, en la piel, en todos. No solamente es en la piel, está en todos lados. En todos lados, así es. Entonces, es muy importante la producción de este aminoácido o esta molécula con diferentes factores en nuestro estilo de vida. Pasados los 30 años, ya comienza a disminuir el colágeno 1% cada 12 meses. Entonces, imagínense si es que nosotros no tenemos una buena alimentación, no tenemos una actividad física, no tenemos un descanso adecuado, tenemos estrés todo el tiempo. Todos esos factores externos e internos, porque también nos alimentamos mal, hacen que se disminuya más rápido la producción de colágeno. Entonces, las personas tienen un efecto negativo, comienzan la flacidez, comienzan las arrugas, comienzan a molestarle ciertas articulaciones, ya no tienen esa elasticidad o movilidad que antes tenían, que la típica, que la energía, que uno se agachaba sin ningún problema. Y se suena a todo. Después de los 40, como obviamente piensan que ya es una edad avanzada, que ya no tienen que cuidarse, ya comienzan con los dolores. Porque piensan a tener un estilo de vida más sedentario cuando todavía pueden estar muy aquí. Así es, comienzan con los dolores, comienzan con esos efectos secundarios que las personas tienen que frenar y tienen que desde muy temprana edad cuidarse con una alimentación saludable, incluyendo frutos cítricos, frutos rojos como frambuesa, tenemos kiwi, tenemos durazno, tenemos arándanos. ¿Es posible revertir de alguna forma si hemos tenido un estilo de vida desordenado después de los 40 y sentimos fatiga, sentimos que nos bajamos de peso, que ya no producimos colágeno, que estamos más flácidos? ¿Es posible revertir? ¿Es posible revertir al 100%? Y siempre lo digo a mis pacientes, mis pacientes de 40, 50, 60 años que he tenido. ¿Cómo mejora su calidad de la piel? ¿Cómo mejora la energía? ¿Cómo se sienten las personas en movilidad de agilidad? Porque comienzan a incluir ciertas actividades o hábitos más saludables y comienzan a reflejar esa belleza de adentro hacia afuera. Y se refleja también en el estado de ánimo, porque alguien que se siente con más energía, obviamente se va a sentir más animado, más feliz. Más animado, los cambios, está 100% confirmado la mayoría de los casos de cambios de humores o de las personas que son bipolares, cuando tienen una alimentación saludable, comienzan a mejorar radicalmente. Esas personas, las mujeres, especialmente en la premenopausia o en la menopausia, incluyendo omega 3, grasas saludables, antioxidantes, aminoácidos, proteínas. ¿En qué alimentos, Andréita, nosotros encontramos colágeno, omega 3 y todas estas sustancias? Bueno, el principal alimento que les recomiendo a todas las que me están viendo, por favor, y siempre creo que lo recomiendo en mis entrevistas, el caldo de hueso de res blanco es uno de los alimentos más ricos en colágeno, ¿ok? Y uno lo puede consumir dos veces al día, puede consumirlo como un consomé, puede incluirles vegetales verdes o pueden hacerlo como base para sus cremas. Caldito de hueso. Caldo de hueso que la funda te cuesta unos 50 hasta centavos. ¿Qué pasa de verde, no? Bueno, sí, de vez en cuando, perrecito. Ahí ya le añade la yuca, el verde. Oye, que no está mal, pero si una persona tiene diabetes, obesidad, tiene problemas ya de enfermedades metabólicas, incluir más carbohidratos. Porque el exceso de carbohidratos tampoco ayuda. No ayuda. No baja la energía, no aumenta la caloría. Nos inflama, nos eleva el nivel de cortisol y cuando nosotros estamos muy estresados, esta adrenalina, este cortisol, no nos deja que nuestro cuerpo produzca colágeno, elastina y diferentes factores para regenerar nuestro cuerpo. Por eso es tan importante tener una hidratación adecuada, agua, agua mineral, infusiones naturales, agua con limón. Dejemos a un lado los jugos, colas, eso de vez en cuando. ¿Hay personas que no son tan activas o no son tan deportistas? ¿Suficiente es caminando media hora el día, una hora el día? Sí, o sea, dependiendo de la persona cómo podría aumentar su actividad física. Una persona sedentaria, si es que uno hace ejercicio desde los comienzos de los 40, pero antes era cero con el ejercicio, pueden comenzar a caminar unos 30 minutos al día, unas 3 veces por semana. Luego ir aumentando ya con 4 veces o 5 veces. Después haciendo un ejercicio como de pesas, como esa estimulación aumenta o esa fatiga muscular hace que el músculo aumente y tenga más fortalecimiento y un crecimiento adecuado en la masa muscular. ¿Para prevenir artritis y todo lo demás que nosotros podemos consumir? Dolores de artritis, personas que tienen problemas en las articulaciones, todo, hasta el flujo sanguíneo. Todo conlleva a una alimentación saludable, como lo dije, alimentos ricos en vitamina C, alimentos ricos en omega 3, tenemos pescado, tenemos las grasas saludables, las semillas chivas, las semillas de linaza. Hay una alimentación barata que uno puede complementar. Hay otro factor que también sucede en esta etapa de la vida y es el estrés por el estilo de vida y la falta de sueño porque dormimos pocas horas o dormimos mal. Así es. La falta de sueño es uno de los factores principales de la cual el colágeno no puede aumentar o producirse y aunque sea unas 6 a 7 horas, en la noche debemos descansar. Y eso lo digo a mis pacientes que nosotros tenemos que tener un hábito de todas las noches ponernos una hora, ¿sabes qué? A las 10 y media, a las 10 y media yo voy a dormir. Pero te pones esa meta. Dejas celular, dejas laptop, dejas todo lo que te distraiga. Trabajo, comienzas mañana a las 6 de la mañana si es posible. Pero tu sueño o tu ciclo circadiano en la noche es muy importante porque si tú no tienes un sueño profundo, no se eleva la hormona de crecimiento. Si es que tú comes muy tarde, tienes la insulina muy elevada y la insulina es una hormona que regula la glucosa. Y si está elevada la insulina, no se eleva la hormona de crecimiento y no se regenera en nuestros tejidos internos en la noche. Entonces, comamos temprano, 6, 7 de la noche. Tiene que ver con todos esos hábitos, no solamente con yo dormir la cantidad de horas, sino con estos hábitos. Dormimos a las 10 y media, nos pegamos un baño de agua tibia, relajémonos, prendamos una vela un ratito. Y cuando durmamos apaguemos teléfonos, televisores, porque hay personas que dicen yo necesito dormirme o me arrullo con el sonido de la televisión prendida. Apaguemos wifi, datos móviles, porque esas ondas igual te perjudican en el sueño, en la calidad del sueño, en que ustedes no lo crean. Entonces, apaguemos wifi, datos móviles, dejemos el celular ahí con la alarma para levantarnos. Y van a ver cómo ustedes al día siguiente, con este nuevo hábito de dormir mejor, van a tener otra calidad de vida, desde adentro hacia afuera. O sea, lo vas a reflejar. Maravilla, Andreyita, muchísimas gracias por este tema. Seguramente nos ha hecho muy bien a ponernos disciplinados con ese estilo de vida que nos propone Andrey. Y la rutina facial con crema y todo es importantísimo también. A cuidarnos. Así es. El otro día tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Mariela Viteri, que también nos contaba sus secretos de belleza. Eso en los próximos días se lo presentaremos porque además de su rol de mamá nos contaba algunos secretitos. Andrea, muchísimas gracias. En pantalla vamos a poner cómo ustedes encuentran, Andreyita, si quiere profundizar sobre ese tema. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir con más de este programa junto a Isaac. Así es, muchísimas gracias. Yo estoy aquí ya poniéndome al punto porque también tengo una recomendación para ustedes. Y es que el gobierno se está preocupando por vacunarnos. Si el gobierno te cuida, también tienes que cuidarte tú. Pero mientras llega tu turno de vacunación, sigue cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Si el gobierno te cuida, repito, cuídate tú también. Sigue usando mascarilla correctamente, mantén una distancia mínima de dos metros y por favor no nos aglomeremos. Lava tus manos con frecuencia, usa alcohol y quedémonos en casa. Nuestra vida y la de nuestros seres queridos está en juego. Pongamos de nuestra parte y si el gobierno te cuida, también cuídate tú. Seamos responsables. Ahora sí, nos vamos con la noticia más importante del día. Ursulita ya está ahí lista, dispuesta y predispuesta para enviarles la información. Por favor. La información que tenemos hoy día, mi querido Isaac, tiene que ver con lo que anunciamos al inicio del programa. 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera y debido a la pandemia del COVID-19, pues sus labores han cambiado radicalmente. Se ha hecho mucho más importante su trabajo. Estos hombres y estas mujeres se enfrentan cada día a la muerte. Vestidos de blanco, intentan ganarle la batalla al coronavirus. En la siguiente nota vamos a rendirle un homenaje a la valentía, a la sensibilidad de estos personajes tan importantes. No es ninguna casualidad que las enfermeras y enfermeros se vistan de blanco. Este color sin duda define su alma y su vocación. Hace 14 meses se enfrentan a la muerte y sus uniformes se convierten en blanca luz para los pacientes de COVID-19, quienes se aferran a la vida a través de sus cuidados. Se me murió un paciente que estaba entubado y que estaba complicado y todo. Se trató de hacer la desinfección lo más rápido porque había otro paciente que necesitaba ese ventilador y ese cubículo. Me dijeron potentes porque no había ventiladores, estábamos colapsados. Me dijo, no me dejen morir. Este 12 de mayo se conmemora su día y a pesar del dolor y el sufrimiento causado por la pandemia, estas personas creen que vale la pena seguir luchando por la vida de los demás. Entre nosotros tenemos que tratar de darnos ánimo, alegría y para seguir adelante y poder ayudar a las personas que nos necesitan. Parece que los trabajadores de la salud se han acostumbrado a vivir con miedo. Miedo de la enfermedad, de la muerte, de terminar en una cama, de su propio hospital. Lo más difícil que ha sido para nosotros es llevar el virus o contagiar al personal que más nosotros creemos que es nuestra familia. Más allá del compromiso con los pacientes, 14 meses de trabajo continuos sí debilitan el ánimo y el cuerpo de enfermeros y enfermeras quienes confiesan estar al borde de la depresión y el agotamiento. El dolor ya no es solamente el cansancio y el dolor ya no es solamente físico, es también psicológico y mental. Sí estoy cansado, agotado, fatigado, a veces estresado. De mi 100% creo que ya doy un 70% porque a veces ya las ganas se bajan de ver tanta inconsciencia. En un proceso lleno de limitaciones y complejidades, estos hombres y mujeres de blanco siguen luchando por la vida de los ecuatorianos y para ello exigen mejores condiciones laborales y un plan más eficiente de vacunación para no lamentar más pérdidas de vidas ni más familias marcadas por la ausencia y el dolor. En Quito informó Álvaro Terán Historias y testimonios que nos tocan el corazón y que no nos queda más a través de este día tan importante en que estamos conmemorando a las enfermeras y a los enfermeros decirle gracias. Gracias por estar en el día a día porque ellos son quienes están las 24 horas del día al pie de la cama atendiendo a todos esos pacientes que luchan por vivir. Probablemente son el último rostro que vean muchas personas antes de perder la vida, antes de desconectarse de este plano terrenal. Gracias por todo lo que hacen porque no solamente tiene que ver con toda la técnica, con todos los cuidados técnicos, sino también con todo el cariño que le dan por todas las atenciones y cuidados a cada uno de los pacientes de forma personalizada. Nuestra gratitud a todos ustedes en este día que se conmemora el día del enfermero y de la enfermera. Gracias porque ustedes hacen la diferencia y seguramente han ganado, han hecho que muchos ganen la batalla contra el COVID-19 y otras dolencias. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir con más de nuestro programa y decirles que en la cocina Dagner tiene unas chuletitas de cerdo a panas que seguramente quedarán espectaculares. Y salen. Dagner Chonillo, bienvenido el día de hoy en Mi Hermano. Qué gusto volver a verte. ¿Qué tal todo? Todo bien. Perfecto. El día de hoy nos trae una receta espectacular. Sí, esto es un plato, una receta japonesa más bien. ¡Ah, caramba! Claro, tenemos productos japoneses. Siempre internacional usted. Claro, por favor, sí. Bueno, hoy día es chuletita de cerdo a panada. Así es. Perfecto. Tenemos un apanado muy diferente que es muy clásico en Japón, que es el panko. Ok. Es un pan con otra textura totalmente diferente a la panadura. Perfecto. Y va a quedar mucho más crocante. ¿Qué tal si vemos la receta? ¿Te parece? Claro que sí, de una. Por favor, entonces, ahí. De estos, uno. ¡Pah! Ahí está, perfecto. Ahí están las chuletitas japonesas. Hay cinco hojas de col blanca, dos filetes de chuleta de cerdo, 250 gramos de panko, lo que acabas de mencionar. Entonces, un huevo, 200 gramos de harina, sal, pimienta. Nada más. Ah, no, falta más. Ah, ya sí, porque me sale como que... Ahí está. Para la salsa tonkatsu, ¿no? Ahí está. Dos cucharadas y media de salsa inglesa o berries. Así es. Dos cucharadas de salsa de ostras, dos cucharadas de salsa de tomate. De tomate. Sí, ahí dice que es romate. Cuidado, no es romate. ¿Qué romate? No, es tomate. Una cucharada de azúcar blanca y para la guarnición, 300 gramos de arroz y medio litro de arroz. Y medio litro de arroz. Perfecto, entonces. Ahora sí, empezamos. Manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, te cuento. Aquí yo ya estuve aplastando, bueno, más que todo machucando un poco mis chuletas. ¿Sí? Para que quede un poquito más tierna y se expanda un poco más. Más blandí. Más blandí. Por así decirlo, hablando de la morocha. Ok, siguiente. La forma de nosotros sazonarla va a ser salsita. Salsita, los salseros de cinco. Pimienta. Sí. Pimienta. Así. Con clase, con clase. Eso. Y los salseros de cinco. Está bien, está bien. Ok. Con minito. Así es. Ok. Revolvemos muy bien. Ahí estamos. Y luego vamos a empezar nuestro panizado. Ahí le estamos poniéndole el saborcito, ¿no? Claro, así es. La salsita, el bibentito, todo. Ok. ¿Y una vez? Sí. Sí, también nos podemos ayudar tal vez con un poco más de sazón en lo que es la harina y el huevo. Ah, ok. Perfecto. Entonces, sí, en este caso solo le puse al huevo, sal y pimienta, más nada. Se acabó. Si desean, también podemos agregar este ajito rallado. Ya sabía que ibas a decir eso. Ajito rallado. Ah, me siento que le da el toquecito ahí rico. Así es. Ay, picantito. Ok, seguimos entonces. Entonces, pasamos por harina. Harina. Perfecto. Sí. Y ahí viene, pues, el huevo batido. Ahí está, claro, el huevo batido, ahí está la yema, la clara, todo. Así es. Ok. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Y luego nos vamos a nuestro panko. Panko. Pantar de compactar. Esto de panko yo lo puedo conseguir en cualquier supermercado. Supermercado, así es. Así es, lo encuentro como panko. Como panko, así es. Ok. ¿Ya? Eso está en la sección de panko. Así es. Ah, ya. Ahí lo puedes encontrar tranquilamente. Claro, por eso nos van a quedar. Disculpe, ¿aquí hay panko? ¿Panko? ¿Panko? Panko, ok. Mira, entonces así tiene que quedar. ¿Qué es esa, por Dios? Ahí está. Nos vamos con la otra. Hacemos la misma, el mismo procedimiento, los mismos pasos. Así es. Ok. Y una vez que ya están listecitos. Bueno, podemos ir avanzando con el arroz. ¿Te gustaría ayudarme? Por favor. De una. Yo estoy aquí para ayudarme, yo soy su asistente. Bueno, como tenemos ahí la receta, tenemos 360 gramos de arroz. Ok. Ojo, arroz japonés o arroz bomba, lo suelen conocer. Ok. Es un arroz de un grano más gruesito. Más gruesito y pequeño, corto. Así es. Ok. Lo lavamos de cuatro o cinco veces para que nos bote el líquido bien transparente y luego llevamos a cocción. ¿Cuál es la preparación de arroz? Así es. Ok. Partiendo de agua fría, que ya la tengo aquí medida, por favor, ayúdame, Isaaccito. Perfecto. Perfecto. Sí. Ayúdame, por favor. Al agua. Acá. Vamos al agua. Rapidísimo, rapidísimo. Rapidísimo. Porque llama, está la voz de la conciencia. Ahí está. Y le subimos a full. A full. A full. Entonces estamos aquí en medio, la de en medio es... Aquí. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Hasta nueve. Nueve. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar aquí el arroz? Ahí lo dejamos, a partir de que rompa hervor y empieza a consumir, le bajamos temperatura y lo dejamos a lo más bajo. A que cocine doce minutos. Doce minutos. Doce minutos. Así es. Ok, hasta aquí nosotros entonces le ponemos stop. Ya estamos ahí, seguimos con la receta. Vamos con Ursulita, que también tiene más recomendaciones para usted. Así que mucha atención. Como usted los quiera llamar, pero póngase fashion. José Luis. Eso, totalmente. Y aquí estamos con la cumpleañera del día de hoy. Felicitaciones. Ay, sí, gracias. Que sean con muchos sueños más. Mis regalos. Ay, ya te los tengo acá. Ya, me los mandas. Por lo pronto tengo yo chuletas empanizadas con pan. Qué rico ya, y media. Muy bien, y media. Ahora sí, cuéntame mi querida Edith, ¿qué trajo? A ver, yo te tengo cosas increíbles. A ver. Mira, Rove no solo trabaja en la parte de calzado, sino que también nos enfocamos en la parte del complemento de tu auto. Bueno, así como tú estás elegantón, guapo, pulcro, todo un caballito, un muñequito de torta. Gracias. Veamos estas medas que tú tienes. Acá tengo. Mira estas medas monocromáticas con un diseño de gafas. Mantienes el estilo. Pero sí te has podido equilibrar. Vamos, por favor, todavía. Me gusta. Ahí, ahí. Ahí está. Son un diseño de monocromáticas con diseño de gafas. El atuendo que tienes es un atuendo muy elegante, así que no tienes tanto ruido visual, porque tienes un pañuelo rojo y una corbata combinada de rojo con azul. La tengo acá fuerte, entonces abajo está bajito, pero tengo la... Tienes el estilo. Esto está de moda ahora, ¿no? Sí, tiene ya 13 años en tendencia. Esto es lo que te ayuda a dar personalidad, bastante personalidad. Tenemos mucho temor de que hay, bueno, no uso... Romper esquemas. Romper esquemas, hacer un cambio, tenemos temor porque queremos mantener lo clásico, lo monocromático, lo azul, lo café. Pero también podemos jugar con muchas combinaciones, ya sea acá, miren, ve, tenemos por ejemplo en la línea de, si no decides qué ponerte, pues una opción de rompecabezas en color azul. ¿Esto cómo lo puedo usar? Por ejemplo, este rompecabezas, ¿tú te acuerdas de ese cubo? ¿Cómo se llamaba el cubo? Cubo Rubik, el cubo Rubik. Ese, este de acá, mira, tiene toda la... Mira todo este diseño de acá donde estamos, donde estamos aquí. Este diseño de cubo Rubik lo puedes usar con jeans o con un pantalón azul oscuro, formalito, nada de bulla ni ruido visual, así es, oscuro. Este isacito puede venir un ratito porque tiene una combinación, Isaac, rápido, antes que nos corte acá. Ahí está, verdecito, ¿viste? No te vas a meter, este campeón para meterse por... Mira para acá, mira esa combinación que tiene isacito. Mira, acá tenemos a Isaac que está completamente combinado, negro, monocromático en la parte de arriba, con una corbata, miren que aquí está. A ver, a ver, ¿puedo subir la piel? Súbela. Súbela un poquito más, un poquito más. Como que un poquito chico, como que ha crecido, ingeniero. Lo que pasa es que no me gusta utilizar tan alta. De hecho, es un estilo diferente, es un corte bajo. Son papas fritas, ¿no? Son papas fritas. Por si acaso, aquí están los... Los chusos, los chusos. Estos son los rock. Pero se puede combinar también el hecho de las medias con la corbata. Con la corbata o el pañuelo. No olviden siempre de que no tiene que haber tanto ruido visual en la parte de arriba, para que abajo... Por ejemplo, él, unas medias tipo moradas le hubiese quedado espectacular. Unas moradas, unas azules. Exacto. Tipo yonker, azules. Rojas o azules. O sea, por ejemplo, con esto por ahí. Con esta acá. Estamos bien combinaditos entonces. Te iba a regalar esta de acá, para que te la ponga y te la ponga. Que si ve yo cumpleañera dando regalos a todos. ¿Cómo que no? Aquí está mi cumpleaña, le doy me daña. No te abrazo porque después... Y mire, lo que tengo acá para ustedes. Estas son de Mickey, ¿puede ser? Este es un diseño de Mickey y este es un diseño que he hecho para ustedes. ¿Esto cómo lo puedo... ¿Con qué lo puedo usar? ¿Con qué? Acá es súper deportiva. Si tú quieres una reunión un poco más fresca y sentirte como que más liberal y no tan elegantón, puedes utilizar esta alternativa que está acá, que es de Mickey Mouse. Ya. Que es solamente... No se ve en las orejitas, sino que es el diseño, la silueta de Mickey Mouse. Ahora también se puede utilizar con pataloneta también, ¿no? Con ball shirts, con pantalones cortos, con pantalones de lino, con pantalones chinos, con jeans, como ustedes se quieran sentir más cómodos. Porque realmente ahorita ya no hay una etiqueta de formabilidad. O sea, ahora tú te sientes más... Entre más cómodo te sientas, más chévere te vas a ver y lo vas a proyectar. Oiga, yo tengo unas medias del Joker. ¿Te acuerdas? Que son bellísimas, yo les he visto. Yo estoy sapeado por ahí las medias. ¡Esta! Sapeado por ahí las medias. Y ahí salgo, ¿no? Y me gusta, y no hay problema. No hay ningún problema. Ahora, no perder siempre la elegancia. También manejamos la línea tradicional. ¿Esto, por ejemplo, con qué va? Son líneas en tonos, que son un solo color. Claro, combina con todo. Eso ya es un estilo un poco más moderno, un poco más también tradicional. Ajá. Que te ayuda a verte mucho más elegante. Para los chicos que van a una boda, van a un evento sumamente formal. Ahora, si te quieres ir ahí por ahí un fin de semana, hasta cuando ya nos termine el confinamiento, te puedes poner estas acá para una tarde con tu familia, la parrillada, la piscina. ¡Buenísimo! Y recordemos que es importante tener estos conceptos básicos. Para medias formales, necesitamos utilizar medias de material de seda, que son mucho más finitas y dan más elegancia. Ahora, hay poliéster, hay nylon y hay algodón. Así que tienes una gama increíble para poder seleccionar. En ROW lo pueden buscar, ¿no? Arroba ROW. Lo pueden buscar en arroba ROW, guión bajo S. No se dice ROA, se dice... ¡ROW! ¡Ah, sí! ¡Ella es la santa, ella es la cumpleaña! ¡Ah! ¡Qué gracia! Y nos vamos con ese asiento que nos tiene mucho más. ¡Adelante, Sánchez! ¡Vamos! Así es, y ahora yo les quiero hacer una pregunta. Y es que si vas a salir a una reunión a verte con tu flaca o con tu flaco y de repente te ves en el espejo, te encuentras que te acabas de salir un grano, pues... ¡Ay, papá de Celaya! ¿Qué haces ahí, pues? Usas el nuevo Bioclin, jabón mascarilla, para espinillas, jabón mascarilla, jabón activado, puntos negros, el de arcilla esfoliante, y para piel grasosa, el de limón. Únicos con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales, ni grasa animal. Señoras y señores, déjenme decirles que Bioclin es otra cosa. ¿Y usted en casa ya tiene su Bioclin, jabón mascarilla? Por si acaso le hago la pregunta. Asumo que sí. Ahora sí, nos vamos a nuestro segmento artesano. Aquí está nuestro gran amigo, Matthew. Por favor, contigo, Ursulita, también. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Con Matthew aquí en artesano. ¡Hola, Ursula! ¡Qué va a caer! Me encanta este segmento. Siempre hablamos de creatividad. Y estamos hablando ahora de pasión, de ponerle amor y creer en las cosas que uno hace y que a uno le gustan. Y eso tiene que ver con el caso de hoy día, ¿verdad? Mira, hoy día les voy a presentar... Bueno, gracias, gracias, de verdad. No saben cuánto inspiran y cuánto ayudan a que las personas se levanten con un propósito todas las mañanas. De verdad, muchísimas gracias. Este es Adrián Peralta, que creó este producto y pasó por un número de cosas para poder patentarlo y hacerlo totalmente real. Que decidimos ir a grabar un pequeño episodio con él. Así que les traemos artesanos de Uclick. Vayan a ver este juguetito que es tan bacán. ¡Uclick! Vamos a conocer esa historia. Por eso que hoy te traigo a este grupo de artesanos. La motivación más grande que puede tener un hombre es llevar a casa un plato de comida. Levantarse sin un propósito nos lleva a la derrota. Pero Adrián decidió que la palabra derrota no entra en su vocabulario. Un producto 100% ecuatoriano. Hecho por las manos de un joven lleno de ideas. Y más que todo, lleno de fe. Ok, señores. Estoy aquí sentado con Adrián, el inventor de este gran juguete que se llama Uclick. Y yo estoy tratando de manejarlo. Ok, vamos a ver si voy a pasar al otro nivel. Vamos, vamos. Pero bueno, a ver. Yo voy a parar aquí. Yo quiero que me cuentes cómo nació esta idea, de dónde salió, los materiales que utilizas. Cuéntame un poquito de esto. Ya, mira. Gracias a la perseverancia y contancia y la paciencia que tengo, esta idea surgió. En mi trabajo que estuve anteriormente, llegaba a casa entre 1 y 2 de la mañana. Y llegaba a sentarme, a pensar en algo que a la gente le gusta. Yo soy una persona que cree en Dios y que cree que si tú eres una buena persona, las cosas se te van a dar. Por supuesto. Las oportunidades se te van a presentar. Ya. Y por más presión que tú tengas, que tengas tantas cosas en tu cabeza, siempre va a haber una luz ahí que te va a decir hola. Hola te va a decir, déjame entrar a tu vida. Ya. Y la información llega a cada uno de nosotros y depende de cómo tú miras la vida para poder crear. Tuviste una oportunidad de creación. Esta idea, créeme, solo te llegó a ti y la pudiste materializar. Por eso te felicito por intentarlo, por salir adelante. No pares, no claudines, yo sé que ya tienes papeles que dicen que este es tu diseño, que lo puedes ya utilizar y vender en cualquier tienda, porque este diseño es propio, es bonito. Soñadores que nunca se rindan, que con constancia, persistencia y con siempre paciencia, que es una virtud fundamental del ser humano y sobre todo de un emprendedor, la paciencia. Busquen sus sueños, no se rindan y con la buena onda se le van a venir ideas a la cabeza y Dios va a poner las personas correctas en el camino para que sus ideas salgan al mundo. Seres humanos somos unidos. Muchísimas gracias, Adrián. Yo le decía a Mateo que más allá del producto, del objeto o de este juguete, está todo el mensaje que nos trae Adrián de motivación para todos aquellos soñadores que tienen una idea, que quieren materializarla y que creen en sí mismo. Lo que te digo es que les recomiendo ver nuestro programa completo en nuestras redes. Ahora ven simplemente un pedacito, pero en nuestro programa ven el proceso creativo que tiene cada uno de estos artesanos. También me voy a tomar este tiempito, rapidito. Yo le prometí a la Fundación Ser Feliz, a la Fundación Ser Feliz de mis amigos que ayudan contra el cáncer. Les prometí que esta moña se iba a ir. Lo voy a hacer en un live más tarde. Para ellos es solo para crear conciencia. Así que les doy muchas gracias a ustedes por dejarme mencionar a estos artesanos y también para ayudar a la Fundación Ser Feliz que son niños con cáncer. Para Lisette que hace una labor maravillosa. Muchas gracias para ellos también. Un abrazo. Fundación Ser Feliz. Gracias por dejarnos siempre ese mensaje. Muchísimas gracias mi querido Mateo. Vamos a casa, chuletas que ya huelen. Adelante compañeros, vamos. Ahora seguimos con el siguiente paso, ¿no? Así es. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, primero te voy a mostrar cómo quedó el arroz. Ya, vamos a ver entonces. Para que vean cómo nos quedó el arrocito. Ojo, muy importante si nos enfocan. Ahí está. Le dimos 12 minutos de cocción. Ok. A llama lenta. En este caso, temperatura baja. Y lo dejamos tapado, reposar 15 minutos más para que termine su cocción. O sea, en total unos 27 minutos. 27 minutos más. Ok, perfecto. Entonces, dale. Seguimos. Entonces, aquí en lo que tú me ayudaste. Ah, sí, porque mientras no íbamos al corte, fuimos mostrando que vamos mezclando algo. Así es. Tenemos que mezclarnos para hacer la salsita. Aquí en lo que tenemos aquí, para nuestra salsa, pusimos la salsa inglesa. La salsa inglesa. La salsa inglesa. La salsa de ostras. Ojo, muy importante. Ajá. Hay dos tipos, salsa de ostras, la china y la japonesa. ¿Igual? La china es un poco más fuerte el sabor. Ok. Entonces, si quieren neutralizar un poco eso, tal vez usen la del otro tipo, la japonesa. La japonesa. Ok, tenemos salsa de tomate, salsa de tomate y un poquito de azúcar. Ah, azúcar. Perfecto. Todo eso lo combinamos y pues queda la salsita ahí. Así es. Acá a nuestra colcita le pusimos una tapita de limón y una pizca de sal y pimienta. Ok. Para jugar con los sabores que nosotros vamos a darle acá. Ahí está. Con estos tomatitos y estos bastoncitos de zanahoria. ¡Qué hermosa! Para poder jugar con unos sabores bien buenos. Este es un plato gourmet, pero de la clase por acá arriba. O sea, con un plato así, Dios mío. Por favor. Y para terminar también, que vamos a unir nosotros nuestros tomatitos cherry junto a nuestra zanahoria. Ok. ¿Qué hicimos aquí? Esto no está en la receta, pero les doy un plus. ¡Oh, caramba! ¿Ya? Nosotros tenemos una naranja. ¿Ya? Una naranja de las grandes, de las peruanas, de las chilenas. Ok. Naranja chilena. Le ponemos unas cinco gotitas de limón. Perfecto. Y agregamos, tal vez si desean miel o azúcar moreno. Una fisca, nada más, porque en sí la naranja es muy dulce. No sé, perfecto. Y le agregamos cortaditas una frutilla, por eso tenemos esa textura aquí. Bien, 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 perfecto. Lo mezclamos y tenemos listo nuestro plato para mojar. Lo tenemos listo, ya está el arroz, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos listo el arroz. Perfecto. Faltan unos tres, cuatro minutos más que terminen de reposar aquí. Ok. Y podemos sacarlo. Y ya podemos ir aquí. Y ya está listo nuestras chuletitas. Así es, ya. Nosotros freímos nuestras chuletitas, le dimos aproximadamente tres minutos de cada lado. Ok. Sí, temperatura media, no tan alborotado porque el panco después se nos puede quemar. Ah, ok. Y tiene que ser en temperatura media. Media, moderada. Y, claro, si quieren como que ir de poco en poco, tampoco es recomendable hacerlo tan bajo. No, demasiado bajo no. Por ejemplo, este panco se lleva muy bien para hacer los panizados con los camarones. Ah, bueno. Con una cocción rápida de máximo dos, dos minutos y medio. Entonces eso está así y te queda súper doradito. Y acaso unas chuletitas, por si acaso no se confunda, porque hace un momento dijeron, oye, se ven bueno ese pescadito, no es pescado, es chuleta, parece, pero no, es chuletita. Está riquísimo. Y ya estamos listos para emplatar. Nosotros ya estamos listos para emplatar esto, va a quedar, pero Dios mío, al volver vamos a probar y vamos a hablar el veredito final. Por lo pronto, José Luis, por favor, nos vamos contigo. Muchísimas gracias, Isaac. Y nosotros queremos informarles que el día de ayer falleció el señor Roberto Ortiz Zafadi, el tío de nuestro productor, Roberto Córdoba. Así que exteriorizamos nuestros sentimientos, condolencias, fuerza, resignación, en estos momentos complicados, difíciles para la familia Ortiz. Paz en su tumba, quien fue Roberto Ortiz Zafadi. Son las 10 y 48 de la mañana. Nosotros regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana. Ya venimos. La Happy Socks, por Zulita. Y Danisita. Aquí estamos con la Happy Socks y con la cumpleañera, que quiere invitarnos a como cambiar ese estilo, a renovar. Necesitamos renovarnos y poner un poquito más de color, diseño, como que un poquito más de personalidad. No importa la edad. No importa la edad, porque antes sí manejábamos un poquito más de como que la etiqueta, lo monocromático, pero ahora todos nos reinventamos. Éramos como más clásicos. Más clásicos y nuestro papá estaba atrás de la oreja. No, ponte así. Entonces ahora necesitamos tener un poquito más de vida al día a día en el lugar de trabajo, al salir, a hacer trámites, a hacer compras. Y nosotros las mujeres también. Usar las medias cómodas, felices, de colores, nos da mucho más vida. Le da un toque de alegría y de color a la vida. Además, quiero dejar enganchado otro tema, porque también me estabas contando que tú haces restauración de zapatos y carteras. Así es, te vas a morir. Es decir, unas cosas maravillosas que hemos trabajado en el servicio de restauración de tu calzado o todo lo que tenga que ver con cuero, carteras, cinturones. Porque a veces se nos pela un poquito, se nos daña un taquito y ya desechamos ese calzado o esa cartera. Es un método de ahorro muy, muy bueno para ahora, justamente para esa crisis que estamos teniendo actualmente. Si tienes un zapatito de cuero, una cartera, una billetera, un cinturón, que ya esté como que casi del otro lado, no lo boten. Y acá lo resolvemos en un 2x3. Dejamos enganchadísimo entonces ese tema. A lo mejor Isaac se anima a hacer en los zapatos de un restaurador de calzado o de carteras. Muchísimas gracias. Que tengas un hermoso día, un cumpleaños, muchas bendiciones y mucha alegría. Ella nos ha traído alegría y nosotros le deseamos también mucha alegría de vuelta. Vámonos a la cocina. Tenemos las chuletitas para ti también. Vaya, ¿cómo quedaron chico? Dos chuletes y media. Ya me las comí hace rato. Es que le meten mano aquí. Es que me quedé con más. No, aquí estamos. Vamos a hacer una... Otro rato. Le vamos a recapitular todo lo que hemos hecho. Un pequeño resumen a mí. Bueno, aquí está nuestro arroz japonés. Algo que sí quería aclararles, ¿cierto? Este arroz se cocina sin sal. Tal cual es como cuando a veces nosotros comemos el arroz y dices, ay, estás comiendo arroz, me estás sirviendo arroz chino. Bueno, este es el clásico pero arroz japonés. Uy, y así nomás, así se dice. Así tal cual. Simple. Claro. Y si alguien... Ah, bueno, es que ese es el estilo de ellos que comieron sin sal. Exacto. Y este arroz tiene un saborcito característico, un medio dulzón. Que sabe como arroz, ¿no? Así es. Que sabe como arroz. Ok, bueno, tenemos nuestra chuletita panada que le pasamos por harina, huevo y el panko. Tenemos nuestros vegetales aquí salteaditos con el aderezo que hicimos con naranja, limón, azúcar o miel y frutillitas. Nuestra col picadita y tenemos ahí una... Frutillita. Ahí está. Oye, yo quería decir que a mí, por ejemplo, cuando yo hago algo apanado se me sale a veces la panadora. ¿Cuál es el secreto? Claro, el secreto es siempre harina, empanar la proteína con harina, luego para el huevo y luego a la panadura. Ya, ¿y si le pongo el panko no se me sale? Si le pones directo el panko se te va a salir. Claro, tiene que ligar. Tiene que estar cómodo. Claro, tiene que ligar con el huevo. Liga la panadora. Ah, ya, 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 ya. Lo va todo ahí. Eso hace que se compacte en todo caso. Otra cosa también muy importante, para que no se te vaya a embeber la proteína, de preferencia usa una harina que no tenga polvo de hornear, porque a veces nosotros compramos en supermercados y esa harina de polvo de hornear, pero eso absorbe mucho el aceite. Y se hace como agua, por ejemplo. Claro, no te queda crocante. Es la típica que tú presionas y sale la aceite. Claro, esto lo veo todo bien, pero preferiría maicena que te puede ser más crocante. Claro, también te queda mucho más crocante. Así es. La maicena o la que utilizaste la vez pasada que me recomendaste con las papas. Ah, esa es la maicena. Es maicena. Así es, así es. Entonces ahí está. ¿Y el bicarbonato para qué? Eso es para dar crocance. Tal vez eso es para el cuerito, por ejemplo, el cuerito de chancho. Claro, para eso sí te queda bien crocante. Pero eso sí, no abusa. Ya se me está haciendo agüita la boca. A ver. Perdón, entonces. Vamos a bañar el plato. ¿Ya lo tomaste? No le hemos tomado fotos. ¿Ya lo tomaste fotos? Ya, 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 ya. Ese es mío, ese es mío. Bueno, en todo caso, está bien. Ya mismo, ya mismo, preve, preve. Por cierto. Déjame ver esto. Déjame ver esto. Déjame verlo. Déjame verlo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué rico, ¿no? Ya mismo llega Ursulita para acá. Ursulita, vamos contigo. Buenísimo, mis queridos compañeros. Buen provecho. Ya me voy allá a la cocina para probar esas chuletitas. A ustedes, como siempre, agradecerles por ser parte de nuestro programa, por elegirnos cada mañana. Esperemos que les haya gustado. Felicidades una vez más a las enfermeras y los enfermeros. Invitarlos a que nos acompañen mañana 9 y 30. Hablaremos en nuestro segmento médico de las encías en mal estado. Y además, despigmentación de axilas en dermatología. Esto y muchísimo más. Y como todos los jueves, tenemos el trending top lo más viralizado y sonado de toda la semana. Así nos despedimos. Un beso para todos ustedes. Hermoso día. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana será. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.